¡Gracias! 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 No me quiero olvidar de nada y agradecer a todos los voluntarios. Es muy cansable que nos hacen sentir como en casa, recoger lotas, árbitros, organización en general, todos los que nos ayudan día tras día y que nos hacen sentir fantásticos. O sea que no me quiero olvidar de felicitar a Stan, de lo que está haciendo un año fantástico. Felicidades a todos y a todos, a las últimas y a esta semana. Espero que te haya mejor para el resto de la temporada y la semana. Y por ti, bueno... no en español yo no quiero explicar... Espero que tuve una época muy buena desde que hemos vuelto a jugar, pero venimos de una época más que complicada, sin todos vosotros sería imposible estar ahí. y poder otra vez sentir esta emoción que es jugar enfrente de todos vosotros para mí es el mejor público del mundo que me estáis aquí para siempre muchísimas gracias por todo el apoyo felicidad no te olvides al Fernando por las grandes innovaciones que han hecho a nivel de las pistas todos los jugadores la verdad es que es un poder de todos los jugadores por supuesto ojalá que haya ninguna ciudad en el mundo que merezca más unos Juegos Olímpicos que Madrid ¡Bravo! yo quiero agradecer nuevamente la participación de los grandes jugadores que han venido aquí a Madrid como director del torneo de primera fe de la Yoko de Camurra y de Anabá y todos los demás jugadores también que han venido a terminar ¡Perret! 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 ¡Perret!